¿Quieres que tu muñeca se vea como una supervillana o una estrella de pop? ¡Entonces tienes suerte! ¡Este nuevo video de Lelilu es perfecto para ti! ¡Adoro los cómics! ¡Siempre me ha gustado Harley Quinn! Bueno, es una buena idea para los fanáticos hacer su personaje favorito con una muñeca vieja. ¡Lo haremos! ¡Comenzaremos con una rebelde L.O.L! Corta el anillo de un globo. Haz pequeños cortes cerca de la base y separa la parte más pequeña de todo el globo. Haz un recorte de un mono sobre tela. El frente tiene un corte en el medio y la parte posterior es entera. Conecta los lados con pegamento caliente. Coloca correas en la parte delantera del mono. Peina el cabello de la L.O.L. en coletas. Y recorta el exceso con unas tijeras. Tiña el cabello de rosa y azul con pasteles. Y no podemos prescindir de labios rojos y un tatuaje característico en la mejilla. Pega una bobina de madera a un tubo. Hiciste un martillo aterrador para nuestra bebé. Ahora nadie se reirá de la bebé L.O.L. Y ahora trabajemos con Barbie. Corta una pieza del tamaño necesario de jeans viejos. Envuélvelo alrededor de tu muñeca Barbie. Agrega marcas cerca de la cintura y ligeramente más abajo que las caderas. Conecta los puntos. Y haz un recorte. Cose las dos piezas juntas. Dobla y cose los bordes para que el conjunto se vea bien. Corta un pequeño trozo de velcro. Y pégalo como cierre. Los pequeños anillos de jeans serán presillas perfectas. Tira de los hilos para crear el efecto de jeans rotos. Dibuja líneas y estrellas de diferentes formas usando un marcador. Nuestros shorts inspirados en el sueño americano están listos. Corta la parte superior de un globo. Haz un corte en el globo cerca del borde. Y corta las piezas necesarias. ¡Nuestro top resultó increíble! Hagamos una chaqueta elegante para nuestra rebelde. Abra una bolsa de plástico Ziploc. Recorta partes de una chaqueta Bomber con un cuchillo para modelar. Pega los bordes superiores. Usa cuentas en lugar de botones. Colócalos a lo largo de un lado. Define solapas con un marcador negro. Coloca cinta adhesiva de doble cara en tela de tulle. Abra el lado adhesivo. Y coloca piezas de oro pel por toda la superficie. Pega las mangas de oro pel en las cizas de la chaqueta. Une las mangas. Pon conectores a dos piezas de cinta elástica. Hazlo a ambos lados. Ahora puedes poner anillos. Sujeta los tirantes que tienes a las trabillas. Es elegante, moderno y seguro. Coloca un trozo de tela de leopardo ligeramente más alto que el tobillo y ponle diferentes botas. El atuendo está casi terminado. Queda poco por hacer. El peinado característico. Cepilla el cabello y corta el exceso. Humedéselo en agua hirviendo. Separa mechones con pinzas y recorta el exceso. Pon el cabello en coletas después de secarlo. Pega el cabello que cortaste entre el flequillo y el resto del pelo. Colorea las coletas de caballo de Harley en azul y rosa usando pasteles. Uso pinturas acrílicas para un maquillaje brillante. Cejas tupidas y lápiz labial rojo. Agrega un corazón negro en la mejilla. Harley no sería Harley con solo un tatuaje. Agreguemos dibujos, palabras, patrones y corazones. Ella se ve peligrosa. Nuestra muñeca está lista para perturbar las calles y los corazones de sus fanáticos. Solo mira a esta pareja. Esto no es una broma. Parece que la lucha del siglo está por comenzar. Tenemos una invencible y enojada Harley LOL en la esquina derecha. Y la irresistible Barbie Queen en la esquina izquierda. Incluso si tienes la oportunidad de ganar, será tan pequeña como tú. Oh, oh, parece que una pelea es inevitable. Ahora eso es un choque. Parece que la tierra no es lo único que hizo ruido. También lo hicieron las cabezas de nuestras bellezas. Oye, ¿está hecha de hierro? Mi cabeza se está partiendo. Resulta que los poderes son iguales, por lo que no tiene sentido luchar. Especialmente cuando se ven tan bien juntas. Nuestro universo paralelo de muñecas tiene sus propias estrellas brillantes. Corta pelucas de un plato de cartón desechable con una plantilla. Adjunta plumas negras a la base con pegamento caliente. Haz lo mismo en el otro lado. Puedes despeinar ligeramente las plumas para que parezca más realista. Cuando las alas estén listas, podemos darles formas con tijeras. Haz correas con dos pedazos de cinta elástica para que Barbie pueda ponérselas. Cubre la parte posterior de las alas con papel de espuma negro. Dobla la tela por la mitad y traza el cuerpo de Barbie con tiza. Recorta una base y une las partes. Haz un corte en la espalda. Pégale velcro. El besito le queda perfecto a Barbie. Recorta un collar y pega un cordón debajo de él. Haz medias con dos franjas de tela. Aliza el cabello y define las cejas. Ángel Lana está lista. Solo mira lo increíble que es en nuestro elegante atuendo. Para los próximos shorts, hacemos un recorte como este. Cose dos piezas de tela. Cuando el lado está terminado, podemos pegar una cinta elástica en los bordes superiores. Mantendrá la forma. Decora los shorts con una hebilla dorada y estrellas. Agrega patrones con un pincel delgado. Dobla un globo por la mitad y córtalo en la parte superior y en el medio. Así se hace en el centro. Este top le queda muy bien a Miley. Pero completémoslo con un escote. Nuestro ángel no puede prescindir de las alas. Es mejor cuando están en la espalda. Haz un cierre para las alas con rayas de tela. Ahora las alas se sostendrán como si pertenecieran allí. Ponle los zapatos. Las sandalias no son suficientes. Por eso cosimos piezas de piel sintética en la parte superior. Ata los hilos en un moño. La clave del éxito en la alta costura no son solo las modelos altas, sino también las botas altas. Las cadenas de accesorios en las muñecas y el cuello completarán la apariencia de la rebelde. Ángel Miley en guardia. Haz un vestido para el tercer ángel con tela blanca. Agrega cordones de cuero alrededor de la cintura y en la parte superior. Decora la parte inferior del vestido con el mismo cordón. Haz las alas para esta belleza de la misma manera que antes. Pero esta vez la fijación será más pequeña. Cubre las piernas con una tira de cinta adhesiva de doble cara. Adjúntale tela blanca. ¡Nuestras medias quedaron tan maravillosas! Pongamos los zapatos en nuestro ángel. Elimina el color principal del labio con acetona. Ahora aplica el tono base con pintura acrílica beige y agrega un poco de dorado en la parte superior. ¡Ariana, te ves impresionante! Lana, Miley y Ariana son increíbles ángeles. Pero es mejor no llamarlas de esa manera. Ellas mismas lo pidieron. Cuando miras estas bellezas aladas, no se te ocurre nada más. ¿Y tú qué elegirás? ¿Película o música? Dale me gusta, suscríbete al canal y no olvides hacer clic en la campana.